¿Qué trae la mano? El aterrorizado protagonista de esta llamada fue localizado por el equipo de Extranormal después de nueve años de vivir inmerso en un mundo de opulencia y de terror. Hoy me dijeron que cuando yo viera eso, me iba a morir. En el año 2002, cuando Josué Velázquez se dio cuenta de que era demasiado tarde para salir de su suplicio, contactó a Juan Ramón Sáenz a través de su programa de radio en busca de ayuda y aquella aterradora llamada se convirtió en la evidencia más espeluznante de lo que pudo haber sido un contacto con el demonio. Casi una década después de que Josué diera a conocer las atrocidades de sus actos, el equipo de Extranormal logró contactarlo y viajó para que él mismo nos relatara todo lo acontecido desde aquella llamada. Para concedernos esta entrevista, Josué nos pidió que se realizara en medio del agua a bordo de una embarcación y además de ello, nos pidió la presencia de un personaje. Sabemos que Juan Ramón es una persona importante que ha ayudado en todo tu proceso y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo para que tú te sientas a gusto. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante, una historia, una experiencia que cautivó y que puso los pelos de punta a todo México hace nueve años. Es una situación que puedes creer o no, pero al escucharlo, al darme cuenta que era una persona muy documentada y que sabía de esto, le puse más atención. Una de las situaciones más graves de lo que ocurrió con Josué es que él hizo con conocimiento de causa, con preparación, un trato, un pacto muy fuerte y muy poderoso. Él se instruyó muchísimo, lamentablemente se instruyó muchísimo con un ser de escuridad que no mencionó su nombre. En aquella ocasión, Josué relató a Juan Ramón Sáenz el motivo por el cual decidió adentrarse en el mundo del satanismo. A la edad de 14 años, mi familia entró en una crisis económica severa, perdimos cuanto teníamos. Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión, bueno, llegaré al punto, señor. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. La desmedida ambición de Josué era el oscuro deseo que lo impulsaba a querer tener contacto con los seres de oscuridad. ¿Cómo fue este primer encuentro con la oscuridad? Pronto Josué estaba recibiendo ataques de los seres malignos que lo rodeaban. Josué tenía ciertas ambiciones que no podía cumplir, tal vez, si se iba por un camino normal. Se cerró el... se cerró el... Eso a mí me causa que me sale a... me falta el aire. Es que... y... y yo dije, bueno, si yo me hago amigo del diablo, pues el diablo me va a ayudar. Pero el diablo es el padre de la mentira. El diablo es... es malo. Josué tenía ciertas ambiciones que no podía cumplir, tal vez, si se iba por un camino normal de luz. Bueno, realmente no conocía mis capacidades. O sea, si me remonto tantos años ahora, me voy a dar cuenta que... que si hubiera podido. Pero... cuéntanos, ¿tuviste mucho dinero? ¿Tuviste cosas materiales? ¿Qué... qué... qué tipo de cosas llegaron a tu vida? Bueno, pude generar una enorme empresa, pude... tener muchísimo dinero. O sea, una cosa de verdad, mucho dinero, que no extraño. Llegó un punto en el que Josué hizo muchos rituales que implicaban cosas muy dolorosas para los demás. Sí, sí. Sí, sí le hice daño físico a mucha gente. ¿A qué punto llegó este daño físico? Va a matar. Va a matar. De estos terribles actos homicidas, hubo uno que lo haría merecedor de una joya que le otorgaría poder casi infinito. Y el terrible relato quedó grabado en esa llamada. Me entregaron un anillo que todavía conservo. Es un anillo llamado anillo del rey Salomón. Es un anillo de dominio. Sí. Para poder obtener este anillo, tenía que dar a un familiar. Y pensé en mi abuela. Le dije, sí, ya está grande, ya vivió, ya... Ya... Perdón. Y a mi abuela la maté. La dormí. La desvestí. Y la empecé a cortar. Era un proceso largo, con muchas cosas, sin luz, pero sin embargo yo veía. Es impresionante ver cuando alguien se está muriendo. Y que tú estás... tú puedes decidir en seguirle tapando la boca o dejarle entrar aire. Yo no moví, yo no moví mi mano. ¿Y eras tú quien hacía estos actos sanguinarios? Sí, sí, yo los encabecé. Yo los dirigí. A veces sí hubo gente más. ¿Tenías plena conciencia de lo que hacías? Sí. Sí, yo no estoy loco. ¿Habrá ninguna posesión? No, jamás he sido poseso. Actué influenciado por mi propia maldad, engendrada por Satanás. ¿Qué va a suceder con todas estas protecciones y símbolos que traes contigo después de que te quites el millón? Bueno, esas son cosas que... ...ya deben permanecer conmigo. Esas cosas por sí solas tienen un poder. Esta es como un arma que por sí solas matan. ¿Puedes describirlas? Bueno, aquí tenemos a un muerto. Un muerto es un hueso muy activo de un difunto, de una persona que vivió, que pues mediante cuestiones se ha trabajado para mantener la energía de este ser. Y es como un símbolo de protección, es mi sentinela cuando duermo. Los pingos atacan también de noche y entran por la puerta como el ladrón por la noche. ¿Y puedes decirnos qué rodea a este hueso? Este es un atado, este es un atado que es un trabajo muy fuerte de brujería sopa, es un amarre que se hace. Aquí tenemos agarrado a una deidad que estaba como un perro rabioso queriendo hacer cosas. Entonces se ata para que no pueda ya hacer más daño, sobre todo para poder tener esta entrevista sin ningún problema. Y es que cuando me reúno con Juan Ramón, generamos... ...fusionamos cosas y llamamos cosas. Hemos visto, Juan Ramón, que Josué en algún momento tiene que parar la entrevista porque, pues bueno, recibe alguna especie de ataques. Son ataques energéticos que para él ya son comunes, para nosotros no. Es que no les gusta que hable de esto. Para empezar no les gusta que se salga. En segundo lugar no les gusta que hable de esto. Y así como lo atacan ahorita, lo atacan a cualquier hora del día. Y pueden ser ataques desde leves hasta fuertes. Te preguntarás por qué, digo, el público tal vez no sabe, pero estamos en un lugar secreto, en un lugar donde determinó Josué que nos viéramos, no podemos revelarlo. Y se preguntarán por qué. Hay gente, hay gente que quiere hacer daño a Josué. ¿Estos grupos siguen tras de ti? Así es, dentro de este proceso hubo gente que se acercaba a preguntarme cosas. Gente muy poderosa que, pues tal vez le da miedo que yo revele nombres o revele cosas así, ¿no? De gentes que participaban en nuestros grupos de reunión importantísimas. Políticos que jamás hablé, pero simplemente nos vimos. ¿Qué viene después de que puedas, de que logres quitarte este niño? Ya, será el paso total para sentirme ya bien, de ya no tener ninguna atadura al pasado. Pero es una atadura que está casi por romperse. Ya, 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 o sea, ya, ya estamos a, ya, ya pronto lo haremos, pronto lo haremos. Bueno, se romperá mi vínculo, pero para yo realmente justificar mi permanencia en la vida es con algo que haga. Hoy soy una persona que comprende todo lo que hizo, pero sobre todo que sabe lo que no se debe de hacer. Lo que José será aquella persona que te va a escuchar y te va a poder decirte, es por aquí, sin temor de equivocarte, porque tenemos la voluntad de Dios. Y estamos seguros de que lo vas a lograr porque tu esfuerzo y todo tu sufrimiento merece la pena para que lo logres. Tú serás una persona de éxito y sobre todo, lo más importante, una persona que ayude a los demás. Juan Ramón, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado porque eres una pieza importante para Josué, porque él no se siente cómodo si no estás tú presente en esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias a Josué y pronto estaremos nuevamente juntos celebrando que él está libre totalmente de esa situación de la cual salió del infierno. Nos platicábamos antes del corte comercial todos aquellos misterios que rodean la muerte de Juan Ramón Sáenz tras su última entrevista que realizó precisamente con este programa, tras la última investigación que realizaron a este hombre, Josué, quien aún el día de hoy todavía pertenece al satanismo. Hay bastantes sucesos que se dieron precisamente después de aquella reunión. Primero, el camarógrafo que grabó esa entrevista tuvo que ser operado de emergencia. El reportero que realizó la entrevista, Mario Estrada, sufrió un aparatoso accidente y además la muerte de Juan Ramón Sáenz. ¿Casualidad? Josué usted. Bueno, el primer contacto de Juan Ramón con el extra normal viene y surge de la idea de tener una nota que hablara de la vida de Juan Ramón, que hablara de su trayectoria. Se platica con él, se negocia, él está de acuerdo, se acuerda a grabar su caso más fuerte, que es el de Josué, o lo que él consideraba su caso más fuerte y el que gracias a él le dio la fama, por así decirlo. Bueno, sabemos que Juan Ramón es una persona importante que ha ayudado en todo tu proceso y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo, para que tú te sientas a gusto. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante, una historia, una experiencia que cautivó y que puso los pelos de punta a todo México hace nueve años. José estuvo internado en un monasterio donde le ayudaron, digo, la pasó muy difícil, ahorita nos platicará. De nueve años para acá no hemos tenido contacto. Mucha gente en internet decía que era Josué, otros decían que Josué se murió, otros decían que Josué está en un manicomio. Y no, por alguna extraña circunstancia, el destino nos vuelve a juntar. Él estaba muy feliz de hacerlo, él estaba emocionado de participar dentro del proyecto. Para nosotros era un honor porque lo que Juan Ramón representa es un pionero en algo que nosotros a fin de cuentas nos subimos, que es el entretenimiento y el fenómeno paranormal. Juan Ramón fue precisamente hace nueve años cuando Josué tuvo a bien contactarte y fue una situación muy estresante, fue crítica. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue que te contactó? Claro, bueno, llegó la llamada, me empezó a decir, ¿sabe qué, señor? Es que yo hice un pacto con el mal. Es una situación que puedes creer o no, pero al escucharlo, al darme cuenta que era una persona muy documentada y que sabía de esto, le puse más atención. Empezaron a pasar cosas en la cabina. Alguna vez les platiqué que mi laptop sacó un destello que empezó a salir aire frío o más bien frío debajo de la mesa, que la Biblia se me hacían rollitos las hojas de la Biblia cuando quise hacer oración. Mientras él estaba hablando con un pastor, con el pastor Oazo, que me hizo favor de corroborar y ayudarle espiritualmente a Josué en esa ocasión. En algunas casas ocurrieron cosas, tal vez por su gestión, tal vez por energía, pero ocurrieron cosas raras. El hecho es que esa noche muchas personas quedaron con los cabellos de punta, porque todo culminó, porque lo atacaron unas sombras, le enterraron un crucifijo en el abdomen que lo llevó al borde de la muerte. O sea, todo esto, imagínate escucharlo decir, es que yo maté a mi abuelita para hacer este pacto. Dado el personaje, dado las situaciones que ya todos conocen, pues iba a ser una investigación complicada. Desde el principio lo planeamos, el cómo lo íbamos a realizar, que tenía que ser en un lugar apartado, tenía que ser en un lugar en donde él nos iba a decir. Había incluso que taparse los rostros para ver, no ver o no reconocer el lugar donde nos iban a llegar. Ese fue el primer plan que tuvimos para poder hacer esta investigación. Él quería hacerlo en un lugar secreto. De hecho, te puedo decir que todavía media hora antes de la entrevista yo no sabía dónde se iba a hacer la grabación. Él estuvo en contacto constante con Juan Ramón y ya camino, ya subidos en la camioneta con el equipo y demás, fue cuando Josué decidió dónde se iba a hacer la entrevista y fuimos a este lugar. Te preguntarás por qué, digo, el público tal vez no sabe, pero estamos en un lugar secreto, en un lugar donde determinó Josué que nos viéramos, no podemos revelarlo y se preguntarán por qué. Hay gente, hay gente que le quiere hacer daño a Josué. Era requisito para que Josué de la entrevista que estuviera Juan Ramón presente, es decir, lo que él estaba tratando de hacer es jalar el caso, presentarlo en televisión y obviamente sin demeritar, por supuesto, al radio. Pero pues obviamente la gente iba a poder tener visualmente acceso, ver cómo se vestía, ver el atuendo, ver los amuletos, el anillo que traía Josué, eso en televisión. Y era lo que más le interesaba a Juan Ramón. Una de las situaciones más graves de lo que ocurrió con Josué es que él hizo con conocimiento de causa, con preparación, un trato, un pacto muy fuerte y muy poderoso. Él se instruyó muchísimo, lamentablemente se instruyó muchísimo con un ser de oscuridad que no mencionó su nombre y que tiene representado en un símbolo que trae en la mano. No sé si lo quieras mostrar, no sé si lo quieran ver. ¿Nos podrías mostrar, José? ¿Josué, no tienes problema con que nuestras cámaras tomen este símbolo que traes contigo? No, aquí está. Así luce un demonio. Así se ven los pingos. ¿Y lo traes contigo por qué motivo? Es, 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 es símbolo de la persona a la que debo morir. Eh, José no cruzaba mirada con nosotros, él, él se, se notaba algo, algo esquivo de, de, de con nosotros. Una cosa muy extraña también es que cuando nos acercamos Juan Ramón y yo a saludarlo, él de inmediato saludó a Juan Ramón, pues bueno, como alguien familiar que ya le era. Le dio la mano, tal cual, le dio un apretón de mano y, y este, y cuando yo lo iba a saludar, a mí me dio la mano izquierda. Mira, simplemente, él está marcado en esta, en esta mano con un anillo. Un anillo que no nos puede enseñar, de verdad está muy cargado de energía. Él siempre tiene que andar con ese anillo. Pero también tiene que andar con esto, para protección. Ese anillo no se lo puede quitar físicamente. Fue hasta Brasil, incluso se lo quitara un gran chamán, no pudo hacerlo. Pero sé que ya muy pronto, ¿verdad, Josué? Sí, en su mano derecha él traía un guante, este, traía un guante que es donde traía, parece que el anillo este que, que se quiere quitar. Pero todos los, los demás que lo saludamos, no lo saludamos con su mano derecha, no le pudimos estrechar la mano derecha. Fue la mano izquierda la que nos dio a todos, ¿sí? A Juan Ramón le dio la mano derecha. Su vestimenta oscura y, 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 y sobre todo eso, o sea, a mí lo, lo que me, me llamaba mucha atención era eso. Las pieles que tenía en su cuerpo y el báculo, el báculo que era prácticamente un fémur, o mano, un hueso. Un hueso muy frío, un difunto de una persona que vivió, que, pues, mediante cuestiones se ha, se ha trabajado para mantener la energía de este ser. Y es como un símbolo de protección, es mi sentinela cuando duermo. Los pingos atacan también de noche y entran por la puerta como, como el ladrón por la noche. Juan Ramón mostraba todo este respeto y, y eso, digo, lo, lo proyectaba, insisto, físicamente, y lo noté un poco ansioso, como que empezaba ya a manotear un poquito más intranquilo. Conforme iba avanzando la, la entrevista, yo estaba tomando imágenes de apoyo y quería yo grabar algún, algún detalle, sobre todo del entrevistado, y me llamaba mucho la atención que él en todo momento cerraba sus, sus manos y se las llevaba al estómago. Yo al principio, cuando estábamos viendo la nota antes de salir del aire, yo pensé que estaba haciendo alguna especie de, de protección con sus manos para evitar la cuestión energética, no sé. Aquí tenemos agarrado a una deidad que estaba como un perro rabioso queriendo hacer cosas, entonces se ata para que no pueda ya hacer más daño, sobre todo para poder tener esta entrevista sin ningún problema. Y es que cuando me reúno con Juan Ramón, generamos, fusionamos cosas y llamamos cosas. Hemos visto, Juan Ramón, que Josué en algún momento tiene que parar la entrevista porque, pues bueno, recibe alguna especie de ataques. Sí, son ataques energéticos que para él ya son comunes, para nosotros no. Es que no les gusta que hable de esto. Para empezar, no les gusta que se salga. En segundo lugar, no les gusta que hable de esto. Y así como lo atacan ahorita, lo atacan a cualquier hora del día. Y pueden ser ataques desde leves hasta fuertes. Se ve que está como ansioso, claramente se ve que al estar frente a frente con esta persona y escuchándolo, empezó a sentirse mal. El, curiosamente, cuando yo observaba mucho que se llevaba este Ramón Sáenz las manos al vientre, también yo llegué a sentir una molestia en mi estómago. Nos empezamos a dar cuenta que no fue lo único que sucedió. También nos enteramos que uno de los camarógrafos que estaba, nuestro compañero Luis Ernesto, que estaba grabando la nota, también cayó al hospital. Es que días después yo tuve que entrar a quirófano por un problema abajo de mi vientre, una hernia que me dio problemas. Uno de nuestros compañeros, Mario Estrada, tuvo un accidente automovilístico muy fuerte. Fui a descansar y cuando yo iba ya hacia mi casa, iba manejando normal, tranquilo, las calles prácticamente vacías, porque después de la medianoche no hay mucho tráfico como en cualquier ciudad. Y de pronto salió un carro detrás de mí, pero se me cierra muy bruscamente, pero no vi ningún carro que estuviera cercano. De pronto salió y me descontroló porque se me cerró muy fuerte y fui a chocar contra un poste. Nos empezamos a dar cuenta que todos esos eventos con gente que tuvo que ver con la nota se estaban desencadenando uno a uno. Y nos empezó a dar como curiosidad de bueno, esto es demasiado. Josué continuamente estaba recibiendo ataques. De hecho, en la nota que presentó Mario Estrada, está convulsionando él frente a la sorpresa del reportero y del mismo Juan Ramón. Todas las sigo, son cosas que se me encajaban, cosas que yo hacía cuando uno entra en un estado de excitación. Me asustó. La verdad es que ese tipo de convulsiones, de movimientos, esos temblores tan agitados, tan grandes, no son normales. No son como un escalofrío o algo así. No, era un temblor con mucha fuerza. Y te digo, yo la verdad sí estaba un tanto asustado porque estábamos en medio de la nada. Y bueno, ahí no había ni para dónde correr porque era agua lo que teníamos alrededor. Inclusive cuando nos estábamos moviendo en la embarcación, me estaba despreciando con mucho cuidado porque yo sentía que en cualquier momento me iban a arrojar hacia el agua. Entonces no, como que tenía yo un límite, no meterte más allá de cierta distancia de donde estaban ellos. Allí hay algo importante. Él muy pronto va a estar en una ceremonia, voy a decir la fecha, 24 de junio. Después de esto, va a podernos revelar ciertas cosas. Digo, jamás nos va a decir nombres de políticos, no nos interesa eso. A mí no me importa, no, yo no diré, no, a mí no me importa, o sea, solo que ellos sí tienen miedo. Entonces yo no, yo no, o sea, por mí es por qué, yo nada. Bueno, el día lunes empiezan estos rumores muy fuertes de que quizás no fue una casualidad, que quizás sí tuvo algo que ver esta entrevista que hizo con Josué. Yo no sé si se vio por la entrevista. La coincidencia es que a los pocos días después tuve una molestia ya muy grande, lo que era ya en mi vientre, y tuve que entrar a quirófano. Ya después que me relajé y me puse a pensar lo que había pasado con Luis Ernesto, que lo operaron, lo que pasó con Juan Ramón, pues ya no sé ni qué pensar, es impresionante. Lo primero es protección, pedir protección a seres de luz, y después ya vas corrigiendo ciertas cosas. Los ataques de seres de oscuridad vienen como, has visto a las llenas cuando se van a comer a alguien o algo, llegan todas encimadas y todas quieren llevarse un pedazo, así llegan los demonios. Entonces, poner un vallado o pedir un vallado de ángeles. Así fue, lo último que él hizo, la última colaboración que él hizo para televisión, salió a fin de cuentas dentro de Extra Normal en esta plataforma. Sale al aire, la gente lo ve, la gente vea el caso de Josué, que es un caso muy fuerte, e inmediatamente empieza a especular, oye, ¿y si tuviera algo que ver? Los ataques fueron, para mí también fueron algunos, ¿no? O sea, ataques de qué tipo, de que te mueven la cama, de que te jalan, estás dormido y te jalan de los días así, no sé, te descobijan o te soplan en la vida. A partir de ese momento, durante dos, tres semanas, estuvieron dando ataques, y yo le decía al pasador, oye, ¿qué pasa, eh? Es que no les gusta que quieran sacar a alguien que ya tenían en la olla, no les gusta. Sabemos que Juan Ramón se dedicó durante mucho tiempo a este tipo de cuestiones, a este tipo de energías. Él incluso, en vida, manifestó que después de los programas de radio que hacía, había momentos en que salía de la radio y era perseguido, llegó a tener accidentes. Eso era algo que él constantemente pregonaba, que sí había llegado a haber ocasiones en donde él tenía ataques espirituales, físicos. No es que yo me sienta poderoso, no es que yo tenga una protección especial, no. Yo tengo una protección de cualquier persona. Nada más hay que pedirla y hay que hacer oración. La oración es la fórmula más poderosa de todo. Regresamos a Extranormal y justamente a continuación verá una entrevista que les sorprenderá. Así es, y es que después de la inesperada muerte del investigador del mundo paranormal, Juan Ramón Sáenz, bueno, pues se formó una gran polémica en torno a la última investigación que él realizó de la mano de este equipo a un ex satánico, Josué Extranormal en busca de la verdad, habló con este hombre. ¿Qué fue lo que dijo? Veamos. ¡Josué! ¡Josué! ¡Por favor! ¡Josué! ¿Recuerda usted quién es el hombre al que estas personas llaman? En el pasado, Juan Ramón Sáenz le dio a conocer la aterradora historia de Josué Velázquez. Hoy, muchas personas aseguran que este mismo hombre pudo haber sido quien provocara la muerte del propio Juan Ramón, además de una serie de increíbles accidentes. Después de los sucesos que afectaron a varios miembros de la producción de Extranormal, decidimos reunirnos nuevamente con Josué Velázquez y aclarar las sorprendentes coincidencias. Una vez que llegamos, lo primero que notamos fue la ausencia del guante, que antes cubría su mano derecha y que le impedía saludarnos normalmente. Pero lo que no había cambiado era el sentimiento de temor y la incertidumbre que todos los miembros del equipo sentíamos al estar en la presencia del ex satanista Josué Velázquez. Es difícil pararme frente a ti y preguntarte así tan claramente si tú no tuviste nada que ver con la muerte de Juan Ramón o con mi accidente del cual conservo este triste recuerdo. Sí, lo sé. Me siento triste por todos los sentimientos negativos que se pudieron haber generado. Sé que mucha gente te sigue, sé que mucha gente seguía a Juan Ramón y que las condiciones provocaban forzosamente que la vista fuera dirigida hacia mí. Él ayudó a mucha gente y esas son indulgencias que Dios le tomará cuenta para su evolución. Pero así como Juan Ramón tampoco estuvo el pastor, que murió una semana después, ¿no? El pastor Roberto Guaso también. Quiero hacer una pregunta que tal vez te pueda sonar muy directa, no sé si agresiva. Juan Ramón y el pastor Guaso, las dos personas más cercanas a ti en todo este proceso, al menos que nosotros estuviéramos enterados. ¿Tú tuviste que ver con la muerte de ellos? No necesariamente. Yo era un cúmulo de energías malas. Realmente ni existía una revolución de energías malas, de espíritus malos. Sí existe la posibilidad de que su estado de energía de ellos permitiera el ingreso de estas cosas. Pero no fue tu voluntad lo que ellos... Exactamente, pero no fue un deseo mío, jamás lo promoví en los rituales, jamás se buscó eso. Eran personas que ya estaban débiles y que se vieron vulnerables a energías, lo digo en caso de Juan Ramón Sáenz, de otra gente. O sea, la muerte de Juan Ramón es voluntad de otra gente. Entonces, sí hay una voluntad detrás de esto, no tuya, nos aclaras, pero sí fue por un trabajo. Era desaparecerlo. O sea, Juan Ramón quería... Sí, pero haberlo muerto. Y en el caso mío y el del camarógrafo que fue intervenido quirúrgicamente. Debo decir y sí aceptar que pues esto fue tu presencia y no estar protegido adecuadamente lo que generó. O sea, pero déjame de explicarte nuevamente. No es algo que uno provocara o que uno generara. Si tú te acercas al fuego, forzosamente te vas a calentar. Si te acercas más, te quemas. Fue eso lo que ocurrió porque no estabas protegido adecuadamente, pero no fue algo que alguien provocara. Después de la entrevista que tuvimos junto con Juan Ramón, venía una fecha importante para ti. Era, al menos de la serie de rituales que tenías que hacer, el último de gran importancia. Fue cuando te pudiste quitar el anillo. Es un momento muy, muy fuerte, de las cuales existen imágenes, ¿verdad? Sí, claro. Tienes material. Vamos entonces, ¿podemos ver este material? La ceremonia de liberación que Josué estaba a punto de presentarnos es el momento que Juan Ramón Sáenz tanto esperó ver. Desafortunadamente, la muerte lo sorprendió antes de poder presenciarlo. Según Josué Velázquez, lo que usted está a punto de ver es una comunicación directa con el demonio. Sea tu nombre, vengan nosotros en tu reino, ángase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Te lo mande cada día y perdón a nuestras ofensas como también nosotros, que le damos a los que nos ofenden. Josué, Josué. Regresa, Josué. Los siete sacerdotes que acompañaban a Josué intentaron recrear las condiciones del ritual que lo introdujera al satanismo. Solo que en esta ocasión, lo que ellos buscarían sería revertir los efectos del primer ritual, rechazando al demonio cuando éste apareciera. Cuando el rechazo estuviera realizado, ellos aprovecharían la confusión para quitar el anillo que durante años estuvo lastimando la mano de Josué. Y este es el impresionante momento. Por eso, un grito, un babalá, un grito, ya se le retiró, porque lo que se sabía que se tenía que hacer era machetear mi mano. ¡Que el padre se acerque! ¡Josué! 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 ¡Ayúdame a poco! ¡Ayúdame! ¡Qué grito, padre! ¡Josué! ¡Josué, reza! ¡Josué! 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 ¡Ya, ya se lo puede quitar! ¡Y lo anillo! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Josué! Estuviste a punto de que te amputaron tu madre. ¿A qué voy exactamente? Tenía que retirarse, ya era definitivo. Cuando ya logran retirar el anillo, ¿qué hacen con él? El anillo ingresa a unas pieles, ¿no? Y se le vacía plomo. Y eso que se ve dentro del fuego es el anillo, la bola de plomo ya fundida que está ahí, ¿no? Aparentemente, un renovado Josué Velásquez se está revelando ante el mundo y sus actuales intenciones distan mucho de las que en el pasado lo impulsaron a cometer actos satánicos. Que yo renací y soy un vehículo para hacer cosas bien. Deben tener la confianza de que yo solo ayudaré para bien. Pero solo el tiempo podrá decir con certeza si el cambio de Josué Velásquez es verdadero. ¿Usted qué opina? Para Extranormal, Mario Estrada Gutiérrez.